Buenas tardes, soy Ángel Bailo y trabajo en la Oficina de Software Libre de la Universidad de Zaragoza. Esta oficina pertenece al Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad y nuestro objetivo principal es promocionar el uso del software libre. Para ello, siguiendo, para conseguir este objetivo, hemos desarrollado este curso, el curso de Linux desde cero, con el que queremos difundir el uso del software libre, en concreto en este caso es de Linux, y proveer a trabajadores, a estudiantes, a profesores de herramientas para su trabajo diario. El calendario del curso lo tenéis publicado en la página web de Osluz, en osluz.unizar.es y veréis que, bueno, viernes sí, viernes no, o sea, lo vamos haciendo viernes alternos, a la una de la tarde vamos a ir haciendo las distintas sesiones. Esta es la segunda sesión, que tiene como objetivo ver cómo podemos modificar el aspecto de nuestra distribución Linux, que en la sesión 1 instalamos un Kubuntu. Entonces vamos a ver cómo personalizarlo, ver las distintas posibilidades que tiene, vamos a ver qué aplicaciones vienen preinstaladas con la distribución, vamos a ver cómo actualizar nuestro sistema con Discover, vamos a ver también cómo podemos instalar aplicaciones, tanto desde el centro de software como desde la terminal. Entonces, bueno, voy a compartir mi escritorio y vamos a empezar ya con el contenido. Bueno, ya sabéis que yo la verdad es que voy un poco deprisa, es que tenemos muchas cosas que ver, hay muchas cosas que ver, entonces, realmente no os recomiendo que lo vayáis haciendo a la vez que lo voy haciendo yo, porque voy deprisa, entonces a lo mejor os perdéis. Pero recordad que esta sesión está siendo grabada, que la semana que viene la publicaremos en YouTube, de esta manera lo podréis hacer tantas veces como queráis, con tranquilidad, repasar, y sobre todo lo que tenéis que hacer es experimentar y probar cosas vosotros solos. O sea, esto es simplemente mostraros herramientas para que vosotros podáis hacer lo que os apetezca. Vais a ver que esto es altamente configurable y que podemos hacer muchísimas cosas. Bueno, yo lo que he hecho ha sido en VirtualBox, abrir mi máquina virtual que la tengo ya corriendo, y esta es la que instalamos la semana pasada. No hicimos nada en ella más que instalar las West Additions desde dispositivos, insertar imagen de CD de las West Additions. Cualquier duda lo podéis revisar en el vídeo que tenemos colgado en YouTube. Bueno, pues vamos a ver que nos encontramos en nuestra distribución, en nuestro Kubuntu, nada más arrancar, con un sistema sin tocar. Nuevecito, a estrenar. Bueno, vemos que tenemos un fondo de escritorio, como en Windows. Voy a hacer siempre comparaciones con Windows porque será el sistema con el que estéis más familiarizados. Entonces tenemos nuestro fondo de escritorio y tenemos nuestra barra de estado aquí abajo y dentro de la barra de estado tenemos varias zonas. Tenemos un botón, un botón de inicio, en el que vamos a desplegar y vamos a tener una serie de opciones. Tenemos una zona que llamamos gestor de tareas en la que tenemos unos cuantos botones que son accesos directos a aplicaciones a las que vamos a usar habitualmente y que por eso los tenemos ahí para poder acceder rápido. Tenemos el resto de la barra de estado y aquí a la derecha tenemos la zona de notificaciones o en Kubuntu se llama bandeja del sistema. Aquí vamos a ver distintas notificaciones como las que podéis tener más o menos en Windows y este botoncito de la derecha que lo vamos a utilizar para acceder directamente a nuestro escritorio. Bueno, no os he dicho, tengo a un compañero, tengo a José Manuel, que os va a atender vuestras dudas, todas las dudas que tengáis, las podéis ir poniendo en el chat y José Manuel os las irá resolviendo. Yo la verdad es que me suelo despistar con el chat y no suelo hacer mucho caso, pero aquí en el chat podéis ir consultando lo que queráis. Bien, vamos a ir a lo más fácil y a lo que más nos gusta a todos, que es cambiarnos el fondo de escritorio. ¿Cómo no lo cambiamos? Pues hay que trabajar siempre con el botón derecho. Botón derecho en cualquier zona del escritorio y la primera opción, configurar el escritorio y la imagen de punto. Primera opción, pinchamos en ella, lo voy a maximizar esta ventana para verla bien y lo que tengo aquí son un montón de fondos de escritorio que vienen preinstalados en esta distribución. Si selecciono este, por ejemplo, le doy a aplicar, minimizo, pues te vendría este fondo de escritorio. Kubuntu nos ofrece muchas más opciones, en general todos los Linux, pero vais a ver que KDE en su escritorio, el escritorio de KDE se llama Plasma, estamos personalizando Plasma, nos va a ofrecer aquí en tipo de fondo del escritorio, ahora mismo tenemos imagen, pero podemos usar, por ejemplo, imagen del día y aquí tenemos distintos proveedores, por ejemplo, la NASA, lo selecciono y lo aplico. Vais a ver que le va a costar un poco, pero me va a poner un fondo de escritorio con una imagen distinta cada día. Entonces vosotros cada día abriréis vuestro Kubuntu y tendréis un fondo de escritorio distinto con una imagen que provee la NASA. Hay distintos proveedores, veréis que hay distintos, no todos funcionan bien, pero en general todos funcionan. Por ejemplo, si queremos de National Geographic, pues le damos a aplicar y ya tenemos la imagen que nos da National Geographic. Estas imágenes ya os digo que van cambiando día a día. Os dejáis la que más os guste. Vamos a configurar, imagen del día, seleccionamos cualquiera, voy a dejar la de la NASA, aplico y ya está. Tenéis muchas opciones que podéis siempre jugar con ellas. Por favor, jugar y hacer probatinas, que no pasa nada. Además, como es una máquina virtual, si la rompéis, que no os va a pasar, pero si la rompéis, lo volvéis a instalar y ya está. Hacéis una instalación nueva y solucionad. Eliminéis esta máquina, queréis una nueva y aquí no ha pasado nada. Bueno, esa sería la primera opción, la de modificar el fondo de escritorio. Vamos a ver qué más podemos hacer. Por ejemplo, vamos a añadir elementos gráficos aquí a nuestro escritorio. Voy a poner otro escritorio porque este de la NASA me resulta un poco... Voy a poner este mismo y ya está. O el que tenía. Pongo el que tenía, que me gustaba. No está mal. Entonces, cuando hago botón derecho aquí y le doy a entrar en el modo de edición, esta opción de aquí, entrar en el modo de edición, se me abre este menú aquí arriba que me permite hacer distintas cosas y entre ellas es añadir elementos gráficos. Voy a pinchar en añadir elementos gráficos, se me abre esta ventana con muchísimos elementos gráficos que puedo añadir a mi escritorio o a mi barra de estado. Entonces, por ejemplo, voy a buscar la papelera, porque si os habéis fijado, no tenemos una papelera. Aquí no tenemos una papelera. Voy a añadir, busco la papelera, que la tengo aquí, la cojo y la arrastro. Y ahora mismo la tengo aquí situada. La podemos coger y llevarla a la zona que más nos guste, a la derecha, a la izquierda, donde queramos la ponemos. Y si la queremos más grande, la cogemos de uno de estos extremos y la dejamos así. Si la queremos más pequeña, situamos encima, la cogemos de uno de los botones de control y la hacemos más pequeñita, del tamaño que queramos. La vamos a dejar, por ejemplo, aquí. Esa sería, hemos añadido nuestra papelera. ¿Qué más podemos añadir? Bueno, pues de aquí, de todo esto, podéis probar y veréis un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a coger la actividad del disco duro y la voy a poner aquí. Lo voy a hacer más grande, porque quiero ver esto, cómo está trabajando mi disco duro, para ver si tiene mucha carga, poca carga, etcétera. Bueno, pues porque me interesa. Podéis ver, igual que está la del disco duro, tendréis por aquí la actividad de red, las cuotas de disco, los USBs cuando los añadimos, impresoras, etcétera. Vamos a coger, por ejemplo, también el informe meteorológico. Lo vamos a poner aquí, porque me gusta estar informado permanentemente del tiempo que hace. Lo he hecho más grande y ahora pincho en este botón de configure, porque no me está ofreciendo nada. Entonces, ¿qué tengo que decirle? ¿Dónde estoy? Para que me dé el tiempo de dónde estamos. Le doy a escoger y le digo que me provea el tiempo, pues por ejemplo, la BBC. Es la televisión pública británica. Selecciono la BBC y le digo que estoy en Zaragoza. Me ofrece de Zaragoza el aeropuerto o la ciudad de Zaragoza. Selecciono Zaragoza, le doy a seleccionar, aplico, acepto y ya tengo aquí el tiempo de Zaragoza. Me lo pongo aquí y ya está. Cierro. Ahora, para que esto deje de estar editándose, simplemente pincho en este botoncito de salir del modo de edición, este botón rojo de aquí arriba de la barra de herramientas que nos ha aparecido, pincho en el botón y ya tenemos nuestra actividad de disco duro, nuestro informe meteorológico y nuestra papelera. Ahora no los puedo mover, no los puedo desplazar. Tendría que entrar en el modo de edición y va a ser cuando me sitúe encima de ellos que los voy a poder editar, mover, hacer más grande, más pequeño o eliminarlos. Ya me he cansado de ver la actividad del disco duro, la elimino. Me he cansado de ver el tiempo que hace, lo elimino. La papelera la dejo. Pues esto lo puedo cerrar. Me informa de que se han eliminado unos elementos gráficos, me da la opción de deshacer y estas notificaciones las puedo cerrar de aquí del botón rojo y ya está. Esto le he debido dar a deshacer en vez de entrar en el modo de edición, si entró aquí y lo cierro. Vale. Esto lo cierro y esto lo cierro. Vale. Hemos visto cómo podemos añadir elementos, son lo que en muchos sistemas se llaman los widgets. Son estos elementos que podemos añadir a nuestro escritorio para personalizarlo y ver distintas cosas. Si entramos otra vez en el modo de edición o pulsamos sobre la barra de estado, botón derecho, editar panel, en el menú contextual que se nos abre, pulsamos editar panel, la última opción, podré editar el panel inferior. este barra de estado. Dentro de la barra de estado tenemos distintas zonas. Hemos dicho que esta zona se llama bandeja del sistema y puedo configurarla. ¿Cómo la puedo configurar? Bueno, esto me ha parecido, se me ha abierto las preferencias del sistema de plasma con la zona de la barra del sistema, de la bandeja del sistema. Puedo ir a las entradas, a esta opción de entradas y aquí vamos a ver, esto lo voy a cerrar, vamos a ver para cada una de estas opciones que las tengo activadas y las tengo que se muestren cuando sea importante. puede ser que alguna quiera algún, por ejemplo, el volumen, pues voy a querer que se muestre siempre, no solo cuando sea importante, quiero que se muestre siempre. O, por ejemplo, si quiero mostrar, hay alguno que no voy a querer verlo, por ejemplo, el estado de la copia de seguridad, pues no me interesa, lo desactivo. Y el informe meteorológico, pues lo voy a activar. Le digo mostrar, siempre. Y acepto. Entonces, ahora me ha aparecido aquí este nuevo botón que me dice que lo tengo que configurar, el informe meteorológico, lo voy a volver a configurar otra vez, BBC, Zaragoza, selecciono, aplico y acepto. Y ya tengo aquí el informe meteorológico de mi ciudad. Voy a pinchar y ya está. O sea, me está diciendo que estamos teniendo sol y un tiempo bastante despejado. No se está mal. Hemos personalizado, dijéramos, esta zona de aquí. ¿Qué más podemos personalizar de aquí? Hay una cosa que es súper importante. Por ejemplo, bueno, varias cosas son importantes. ¿Qué tenemos? Tenemos un calendario con un reloj. Podemos ver los días del mes, los meses del año, los años, podemos desplazarnos, ver las fechas de hoy. Podemos personalizar las preferencias de este calendario, por ejemplo, para que nos muestre los eventos astronómicos. que me lo aplique, que me lo acepte y me va a mostrar si hay, por ejemplo, el día 1 de febrero pues empezaba la luna nueva. El día 8, el cuarto creciente. Día 16, la luna llena. Nos va diciendo eventos astronómicos. Bueno, estas son cosas que os pueden interesar. ¿Qué nos interesa? El volumen. El volumen lo puedo modificar desde aquí, tanto del altavoz como del micrófono. Tenéis también las preferencias para personalizarlo. Una cosa que me importa muchísimo es la red. La red y tener conectividad. Como esto es una máquina virtual, le está dando red a través de cable. Por eso tenemos aquí este símbolo que hace referencia a un cable. Si estuviéramos por Wi-Fi tendría otro simbolito que es como unas ondas y estaríamos conectados por Wi-Fi. Veríamos las Wi-Fi, etc. Entonces ahora me está diciendo que estoy, si pincho en el botón izquierdo, veo que tengo una conexión cableada, tengo un botón para desconectar y tengo aquí este botón para entrar en las preferencias de la conexión de red. La maximizo para que las veáis. Aquí tengo mi red cableada. En esta zona de aquí voy a poder configurar mi red y cómo la puedo configurar. Tengo que ir a la pestaña de IPv4. Esto es un poco técnico pero al final todo el mundo necesita red. Y tenemos dos opciones principales. Una, que nos dé la IP automáticamente nuestro router o que tengamos que configurar manualmente la red. Ahora, como esto es una máquina virtual, lo tenemos en automático. VirtualBox se encarga de darnos la IP automáticamente. Si tuviéramos que configurar manualmente nuestra IP, aquí en el método seleccionaríamos manual, introduciríamos nuestro servidor DNS, el dominio si hiciera falta, añadiríamos con este botón de añadir una dirección IP, la máscara de red y la puerta de enlace. Con estos datos aplicamos y deberíamos tener la conectividad bien configurada. Estos datos de IP, máscara, puerta de enlace, DNS, os los tiene que dar o vuestro proveedor o vuestro técnico informático que os diga o sepa cuál es la configuración de vuestro equipo. Pero, sabed que es aquí donde tenéis que introducir. esto lo puedo eliminar porque no la necesito para nada, lo dejamos en método automático, lo puedo cerrar, no cambio las configuraciones y sigo. Tengo aquí el informe de la batería que ahora mismo se me está cargando, me da la información de la batería real que tengo en este ordenador. es un portátil y la tengo cargada al 98%. Me dice el tiempo que le va a quedar, el estado de la batería, etc. También me da información sobre el brillo. Y, en principio, estos son los principales. Ahora, un poquito más adelante, os hablaré de este de aquí, de las actualizaciones. Vamos a ver esta otra zona que son los accesos directos a las aplicaciones que más utilizo. ¿Qué tengo? el Firefox ya instalado, tengo un gestor de archivos que es el Dolphin y Dolphin va a ser el contenido de nuestra próxima sesión. La sesión 3, lo que vamos a ver es el administrador de archivos, Dolphin, y trabajaremos también un poco en terminal. Veremos cómo hacer alguna cosita en terminal para que os vayáis soltando. Tenemos también este otro botón, el centro de software. Bueno, voy a asomarme aquí por si hago una cosa. Vale, he estado José Manuel atendiendo muy bien. El centro de software que lo vamos a ver enseguida, las preferencias del sistema y nuestro botón principal. En las preferencias del sistema, voy a entrar en ellas, es el conjunto de configuraciones que podemos hacer en nuestro sistema. Tenemos muchísimas, KDE, Plasma, o sea, KDE, dijéramos que es la organización que crea Plasma y Plasma es el escritorio. Plasma es extremadamente configurable. Vais a encontrar cantidad de posibles configuraciones. Hay gente que dicen que son demasiadas y hay gente que dice que cuantas más configuraciones se puedan hacer pues mejor. Yo desde luego no me quejo y lo que no toco pues no toco, no pasa nada y el que quiere hacer muchas cosas pues las tiene ahí. Tenemos unas preferencias rápidas, tenemos aquí un buscador en el que podemos poner por ejemplo pantalla y me da todas las configuraciones que hacen referencia a pantalla o al teclado, configuraciones de teclado o a la red preferencias de la conexión podéis escribir en ese buscador y nos dará las preferencias que hagan relación a ese término. En cuanto a qué podemos hacer lo siguiente vamos a personalizar un momento antes de seguir con esto voy a volver a la barra de estado voy a editar el panel botón derecho sobre la barra de estado editar panel y quiero mostraros un par de cosas cómo puedo modificar a ver esto donde tengo la barra de estado lo cojo selección pincho en este botón de borde de la pantalla y la y la llevo aquí a la izquierda o la llevo arriba o la llevo a la derecha o la llevo abajo a donde quiera puedo poner mi barra de estado donde yo quiera puedo también añadir si pincho aquí configuro el panel puedo añadir elementos gráficos a esta barra de estado esto ya lo hemos visto los puedo echar aquí o aquí a la barra de estado y puedo añadir aplicaciones esto lo voy a eliminar y puedo añadir aplicaciones a esta zona de gestor de tareas a esta zona de aquí entonces veremos luego cómo añadirlas voy a cerrar esto la edición y voy a seguir con las preferencias desde estas preferencias vamos a ver cómo podemos configurar desde los bordes de las pantallas el comportamiento general efectos del escritorio pues mira por ejemplo en efectos del escritorio vamos a poner unos efectos por ejemplo para que veáis lo personalizable que es esto tenemos muchísimos aquí tenemos enormes cantidades para hacer vamos a ver efectos del escritorio un seguimiento del ratón si lo aplicamos dijéramos que hay como una estela podéis seleccionar aquí si tenéis una pantalla táctil o lo que tiene que hacer para el bloqueo de la pantalla podemos personalizar las notificaciones luego ya veremos todas las un día lo dedicaremos a los usuarios lo que hacer con la multimedia qué hacer con el bluetooth las impresoras KDE Connect bueno vais a ver que tenéis muchas cosas lo que os quiero decir es que os metéis aquí y que vayáis probando porque se pueden hacer muchísimas entonces ahora lo que vamos a hacer es revisar las aplicaciones que vienen preinstaladas con Kubuntu porque no solo viene el sistema operativo como se podría pensar sino que ya viene con unas cuantas aplicaciones para que podamos empezar a trabajar directamente si pincho en el botón de inicio vamos a ver la primera pestaña que son mis aplicaciones favoritas que me las pone aquí Kubuntu porque sí pero que nosotros las podemos modificar tenemos otra con todas las aplicaciones dentro de esta de este botón de inicio podemos buscar una aplicación en concreto por ejemplo un gestor todas estas aplicaciones harían referencia al gestor un navegador aparece el Firefox o este navegador web genérico y aquí a la derecha me dice exactamente lo que es esta aplicación hay una pequeña descripción para ciencia y matemáticas tengo el libre Office Math que me sirve para hacer fórmulas para editar fórmulas en gráficos tengo un visor de imágenes el GameView el programa de dibujo Draw el ocular para ver los PDF tenemos en internet tenemos navegadores tenemos KDE Connect para conectar nuestro móvil tenemos un cliente de chat tenemos cliente de correo Thunderbird en juegos también nos vienen instalados cuatro juegos distintos en multimedia tenemos el control del volumen el reproductor VLC el ISA que también es el reproductor de música para oficina tenemos libre office instalado completo ocular como visor de documentos PDF aquí tenemos las preferencias aquí tenemos para sistema un gestor de paquetes de particiones nuestra terminal que se llama console el visor de los eventos del sistema un monitor del sistema que lo podemos abrir y nos va a decir el uso que está haciendo de nuestro hardware ahora mismo está usando un giga de RAM 10 gigas de disco y el 26% de mi CPU me da información también de las redes puedo ver un historial puedo ver las aplicaciones que ahora mismo están corriendo los procesos que están corriendo información muchísima en utilidades pues tengo un un arc que es un archivador que nos permite trabajar con archivos comprimidos con isos tenemos un editor de texto que es Kate tenemos la calculadora un selector de emojis una una utilidad para hacer capturas de pantalla un 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 visor de propiedades de los documentos tenemos también la ayuda en el centro de ayuda vais a poder encontrar por texto o en el índice ayuda sobre plasma y sobre linux en general os recomiendo que si tenéis dudas las busquéis aquí que es muy fácil que encontréis la solución en este punto bueno ya hemos visto las hemos visto como personalizar un poco un poco cubuntu plasma hemos visto las aplicaciones que vienen preinstaladas y ahora vamos a ver cómo instalar aplicaciones y cómo actualizar nuestro sistema si sois usuarios de windows que es lo normal padeceréis porque es un padecer las actualizaciones de windows sabéis que de repente descargar una actualización y quieras o no quieras pues al apagar o al reiniciar o ahora mismo te la actualizan y te vaya bien o te vaya mal en linux siempre tenemos la opción de actualizar lo que queramos y cuando queramos cubuntu nos provee de este aviso que tenemos aquí que son las actualizaciones que pinchamos en él porque nos dice que tenemos actualizaciones pendientes y se nos abre discover discover es también este icono de aquí que es nuestro centro de software acabo de abrir lo que son las actualizaciones me dice que tengo 138 actualizaciones pendientes me dice qué actualizaciones son es decir aquí me dice que libreoffice calc se me va a actualizar de la 1721 a la 1725 que esta actualización ocupa 8 meses y la puedo seleccionar o deseleccionar si no quiero que esta actualización se aplique la deselecciono y si quiero que sí la selecciono aquí puedo ver las 138 actualizaciones distintas que tengo pendientes de actualizar y cuando quiera las actualizaré y si no quiero no las actualizo y no pasa nada las puedo dejar aquí y eso es lo que vamos a hacer porque me está diciendo que estas 138 actualizaciones son 400 megas 401,6 megas es lo que yo tengo aquí pendiente me imagino que vosotros tendréis algo parecido entonces estos 400 megas le llevará un rato descargarlos e instalarlos entonces no lo vamos a hacer ahora porque no merece la pena simplemente tengo este botón aquí para comprobar actualizaciones y tengo este botón aquí para actualizar todo y cuando digo actualizar todo será actualizar las actualizaciones que están aquí marcadas estas que están marcadas serán las que se actualicen si esto no quiero que se me actualice no quiero que se me actualice el firefox porque me han dicho que la nueva versión da problemas con el software que estoy utilizando y no quiero que se actualice pues no se actualiza le doy a actualizar las seleccionadas porque ya no es todo sino solo las seleccionadas y se me actualizarán todas vale esto respecto a las actualizaciones ahora vamos a ver que desde esta misma aplicación desde discover vamos a poder buscar e instalar aplicaciones discover es un centro de software que busca en nuestros repositorios los programas que la comunidad que está detrás de Linux y de Ubuntu en concreto provee a esos en esos repositorios los deja disponibles para que nosotros podamos acceder y encontrar programas que están allí disponibles gratis disponibles inmediatos no como en otros sistemas superláticos ¿qué tengo que hacer? bueno cuando si yo ahora cierro discover perdón esto es la máquina no discover y lo vuelvo a abrir porque antes he entrado desde las actualizaciones y ahora entro desde aquí ¿qué me ofrece? lo primero que me ofrece discover son los destacados es decir una serie de aplicaciones pues que se están descargando mucho vale que me pueden interesar o no me da igual yo lo que quiero es instalar alguna aplicación en concreto que necesito para mi trabajo por ejemplo necesito un editor de imágenes que sea algo similar a Photoshop ¿qué se recomienda? GIMP pues aquí escribo GIMP le doy al intro para que me lo busque y me busca todas las aplicaciones que hacen referencia a GIMP en el repositorio la primera que me aparece es este programa de manipulación de imágenes de GNU pincho en él y me da una serie de información imágenes del programa información del programa la versión reseñas y mucha información detallada sobre la licencia documentación etcétera ¿qué tengo que hacer para instalarlo? pulsar en el botón de instalar pincho en instalar me pide mi contraseña de administrador introduzco y en este botón de aquí veo que se está instalando entonces va a ir avanzando hasta que esté completamente instalado y cuando ya eso haya acabado ya estará disponible para utilizar en mi sistema un poquito ya está ya ha terminado esto lo puedo cerrar voy a mi botón de inicio sin pinchar en ningún sitio especial escribo GIM y ya me aparece aquí pulso en él y ya me está arrancando GIM ya lo tengo instalado tan fácil como eso es instalar una aplicación en en Kubuntu aquí tengo GIM para editar mis imágenes vuelvo a entrar en Discover y vamos a buscar otra pero lo vamos a hacer de otra manera no la instaléis lo vamos a hacer de otra manera voy a buscar Shotcut doy al intro y me ofrece Shotcut que es un editor de vídeos esto me sirve para editar vídeos en 4K me hace exportaciones es una pasada os lo recomiendo Shotcut para editar vuestros vídeos lo puedo instalar desde aquí puedo hacer desde aquí mi instalación puedo hacer desde aquí pero no lo voy a hacer desde aquí lo vamos a hacer desde el terminal venga para ir haciéndonos unos linux seros profesionales primero como obtengo mi terminal como veo la terminal voy al botón de inicio y escribo terminal empiezo a escribir terminal me ofrece console pues pincho en console y la apro y ya está aquí abierta mi terminal la maximizo para que lo veáis un poco mejor y os voy a dar un comando muy sencillo que es apt que es un comando que nos sirve para instalar aplicaciones le voy a dar la opción search porque voy a buscar shotcut quiero saber cómo se llama este paquete que voy a instalar y veo aquí que se llama shotcut esto en verde esto que véis en verde es lo que yo tengo que instalar pues que hago voy a ponerle un sudo delante porque tengo que instalar como administrador hago apt install shotcut exactamente lo mismo que pone aquí en este paquete le doy al intro me pide la contraseña me dice que se van a descargar 183 megas que esto me va a ocupar 183 megas que se van a instalar todos estos paquetes me dice lo que se va a instalar que además se sugieren estos otros de aquí y que se van a instalar todos estos nuevos vale es linux nos informa de todo lo que va a ocurrir en nuestro sistema le digo que me parece bien le pongo una s y le doy al intro y él empieza a descargar y empieza a instalar ha descargado en un momento y empieza a instalar cuando llegue al 100% lo tendremos instalado me cuesta un poquito porque son unos cuantos megas es un programa potente y ya ha terminado ha llegado al 100% y ha terminado vale ya puedo minimizar mi terminal el discover también lo puedo minimizar voy a mi botón de inicio escribo short y ya me aparece el shortcut pincho en él y me lo arranca tan fácil como esto instalamos una aplicación en linux con cuatro palabras sudo apt install y el nombre del programa solo con eso aquí tenemos la aplicación veréis vídeos hay infinidad manuales etc para que trabajéis con shortcut os lo recomiendo para editar vuestros vídeos una gozada vamos a instalar otro más vamos a hacer un apt search voy a instalar un navegador que se llama chromium que es el padre del chrome de google chrome aquí que ha ocurrido que cuando le he puesto a app search chromium me ha encontrado muchos paquetes que hacen referencia a él bueno pues buscando buscando bueno buscando el más lógico de instalar es este chromium guión browser lo selecciono así tal cual lo selecciono botón derecho copiar me voy abajo y pongo sudo apt install y le doy botón derecho pegar chromium browser le doy al intro y se instala nuestro nuevo navegador chromium pero que le cuesta instalarse chromium es el software libre en el que está basado google chrome y otros navegadores por ejemplo brave por ejemplo edge de el navegador de microsoft está basado en chromium y hay muchos navegadores basados en chromium entonces este es el dijéramos que el padre de todos ellos parece que le cuesta un pelín se está instalando me ha dicho que se va a instalar este paquete nuevo browser que tiene que descargar esto pero es que también me está instalando esto bueno me va a informar de lo que está haciendo parece que le cuesta un poquito bueno que se instale mientras vamos a hacer una cosa vamos a ver la diferencia con instalar chrome el navegador chrome el de el de google lo que vamos a hacer es buscarlo abro un navegador abro firefox y busco instalar chrome lo busco aquí optimizo como es una máquina virtual acepto pero no debería aceptar y voy a ir a descargar google chrome aquí a la a la opción de de google chrome pincho en el botón de descargar chrome y veo quiero que veáis estas opciones que me dice que para linux me ofrece dos opciones .dev y .rpm voy a seleccionar el .dev que hace referencia a los paquetes de debian ubuntu que es nuestro caso entonces le voy a decir que me los acepte para que me lo descargue le voy a decir guardar save save file le digo ok y se me descarga y abro la carpeta de las descargas para abrir la carpeta de las descargas aquí en el navegador en descargas pincho en el botón de la carpeta y me lo abre o bien cierro ya el navegador este se ha quedado aquí un poco quieto no me falles le vamos a dejar que estar haciendo cosas y abro mi administrador de archivos voy a descargas y aquí en descargas tengo este este archivo que acabo de descargar vale genial que quiero lo que quiero es instalar este paquete y este paquete es un .dev este archivo no está disponible en los repositorios de ubuntu es decir desde ubuntu directamente como lo hemos hecho desde el discover yo en discover si pongo chrome no me aparece chrome para instalar no está disponible en los repositorios de ubuntu entonces tengo que descargar el archivo desde su página web pero lo vamos a poder instalar ahora aquí botón derecho y le digo abrir terminal me abre una terminal que está en descargas si hago un ls tengo este archivo vale bueno ya me ha terminado de instalar chromium y pinchamos aquí chromium ya lo tengo ¿veis? tengo aquí chromium que es de este tono azul es el navegador chromium ya ha quedado instalado vale bueno yo lo que quería era entrar aquí e instalar chrome que es descendiente de chromium para instalarlo ¿qué tengo que hacer? tengo que poner un sudo porque para instalar necesito ser administrador para instalar un paquete dev tengo que hacer con el comando dpkg menos i de instalar y el nombre google no sé qué pero como no me lo sé le doy al tabulador y él me lo rellena rellena el nombre no tengo que escribir todo entonces el comando se compone de sudo para decir que soy administrador dpkg que es el comando que instala menos i para instalar y el nombre del paquete que queremos instalar que es este que hemos descargado o sea este ahora le doy al intro me pide mi contraseña y se empieza a instalar ya está instalado fijaos que le puede costar segundos y ahora en mi botón si escribo chr ya me aparece chromium y chrome ya tengo dos navegadores que empiezan por lo mismo este es el padre y este es el hijo quiero decir cuando digo padre quiero decir que chromium es el software libre que google personaliza y convierte en google chrome pincho google chrome fijaos que google chrome es de colores y chromium es de está en azul no quiero establecerlo como navegador predeterminado y no quiero enviar estadísticas acepto y este es google chrome ya lo tengo instalado bueno estas son las tres formas principales que tenemos de instalar aplicaciones en linux desde el centro de software con apt y con dpkg esas tres y no hay muchas más con eso ya sois capaces de instalar cualquier cosa simplemente tendréis que buscar en internet que queréis instalar cuando sepáis lo que queréis instalar informaros de como se instala lo busquéis en discover si está en discover ya está si no lo busquéis con apt search y si está ya es así de fácil y si no pues tendréis un paquete de para instalar bien ¿cómo se desinstalan? vamos a ver cómo se instalan podemos desinstalar desde el propio discover por ejemplo el chromium que lo tengo aquí dice que lo puedo eliminar hay un botón para eliminar tengo un botón para eliminar pues le digo eliminar me pide mi contraseña y me dice eliminando y con esto queda desinstalado del sistema y no tiene más si quiero desinstalar desinstalar una aplicación con el terminal dependerá si era con apt o si era con dpkg pero bueno con las dos se puede desinstalar ¿cómo lo hago? si yo ahora hago un apt search de gimp por ejemplo es que gimp tiene muchísimas cosas pero de gimp me dice que gimp está aquí y está instalado ya me dice aquí que está instalado vale pues lo puedo desinstalar desde el terminal como sudo sudo apt purge le doy al intro dice que se van a liberar a liberar 20 megas y queda desinstalado entonces yo ahora ya no tengo chromium ya solo me aparece chrome y ya no tengo gimp los he desinstalado y si quiero desinstalar por ejemplo chrome ¿cómo lo podría hacer con dpkg? con sudo dpkg menos r verymove google le he dado al tabulador he puesto g le doy al tabulador y él solo me lo rellena ya es el único programa que tengo que empiece por g o sudo dpkg menos r y este es el nombre que tiene le doy al intro y se desinstalado entonces estas son las tres formas que hay de instalar y de desinstalar programas en linux desde el centro de software en visual en gráfico con apt y con dpkg y con eso podéis instalar y desinstalar todos los programas que queráis además como son libres y dentro de libres son gratuitos podéis instalar podéis desinstalar todos los que queráis y probad aplicaciones vais a ver que hay aplicaciones para todo tenéis juegos tenéis de todo de todo lo que se os ocurra podéis buscar por aplicaciones en categorías pues yo que sé de educación vamos a ver lo que no mira educación no es nada que raro venga juegos que hay de juegos emuladores no me encuentras nada porque no me encuentras nada porque me estaban filtrando por deportes o sea por chromium perdón he borrado esto de aquí lo estaba filtrando tengo todo eso lo que estaba antes que eran que era educación pues tengo todo esto tenemos aquí pues para pues para ver un planetario tenéis de todo bueno ya me estoy pasando otra vez de tiempo voy a mirar el chat porque aquí puede ser que ha pasado muchas cosas parece que habéis podido seguir la sesión no tengo para hoy nada más remitiros a la próxima sesión que tendremos dentro de dos semanas el día lo tengo aquí en osluz.inizar.es la tercera sesión que es el día 25 y en la que veremos el administrador de archivos Dolphin que os va a encantar y algunos comandos básicos vamos a trabajar un poco la terminal un poquito pero no tengáis miedo no os asustéis de verdad que os va a gustar y nada más me despido que me alegro de que hayáis estado aquí y espero que os haya gustado se colgará en YouTube adiós para cambiar el lenguaje de LibreOffice preguntan mira voy a entrar a ver voy a entrar a la máquina entro por ejemplo en el writer esto es el writer cierro esto cierro esto vamos a edit donde están las referencias aquí en tools options lenguaje settings lenguajes user interface el default que es el inglés pues hay que añadir a ver donde estaba esto si no hay una forma más fácil desde la terminal pero es que desde la terminal suelo hacer un apts arch libreoffice vale muchísimas cosas pero entre ellas estoy buscando una cosa que se llama L10N o algo así esto es la ayuda en español este paquete esto es la ayuda este el L10 L10 es este paquete libreoffice guión L10 guión es le doy a copiar y hago un sudo apt install y le doy a pegar digo que si cierro el office el writer cero y se me está instalando el programa español el idioma español ya está instalado vuelvo a abrir el writer ya lo tengo en español sé que hay una forma de hacerlo desde las preferencias pero la verdad es que configuración de idiomas yo pensaba que estaba aquí ahora sí que me sale el español pero es que no me acuerdo cómo se añaden idiomas aquí pero vamos también se tiene que poder hacer se puede hacer seguro pero no me acuerdo lo buscaría esta es una forma tienes un problema Pemosas Pilar me imagino yo lo que te recomiendo es que cierres la máquina virtual cierra la máquina virtual y vuelve a abrir para cerrarla le puedes dar directamente aquí a este botón derecho o sea a esta esquina superior derecha cerrar apagar la máquina aceptas y que se cierre y la vuelves a lanzar un doble clic o iniciar será lo mejor bueno como son máquinas virtuales no tienen voy a dejar de compartir no tienen por qué funcionar perfectamente pero no pasa nada se reinician y ya está eso es la cierras y lo vuelves a intentar esto lo bueno es que la semana que viene cuando tengáis el vídeo os conectéis o sea lo veáis y probéis muchas cosas porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer y os puedo dejar aquí un enlace a una página que tiene una personalización muy buena que es esta que explica muchas cosas es un poco largo pero a mi me gusta ese enlace es una personalización que aprenderéis mucho es de Salmorejo geek y y y hace hoy cosas chulas con plasma bueno ya son las dos nos hemos pasado de tiempo voy a cortar aquí y y os espero en la próxima sesión pues ya y CC por Antarctica Films Argentina